Aquí mi pequeña ya tiene su cara limpia y humectada Aplicaré este primer para que tenga una mejor fijación las pinturas que voy a aplicar a continuación Utilizaré las pinturas de Body and Face de KJ pero si tu no tuvieras estas puedes ocuparlas que sean de tu agrado Adelante la parte izquierda del rostro de mi hija y con este pincelito muy finito estaré marcando los ojos o el contorno de los ojos de este conejito Y comenzaré a difuminar esta tonalidad blanca con este quesito Les recomiendo que trabajen rápido la pintura ya que seca muy rápido Así que trata de hacer lo más bebe posible Omiten un poquito el hecho de que mi modelito se estaba quedando dormida en plena sesión de maquillaje Ahora estaré utilizando este tono rosadito Y con el mismo quesito con la parte esquinada comenzaré a marcar el contorno de los ojos de mi conejita Y también estaré difuminándolo a toquecitos Con esta sombra blanca que es un tanto satinada comenzaré a sellar esta pintura Y simplemente yo lo estoy haciendo porque tiene ese tono satinado y le va a dar como que un poquito de brillo Con este plumín negro de la marca By Lily comenzaré a hacerle la naricita Yo se la quería hacer triangular pero pues mi hija se movía y no se dejaba hacer bien la nariz Entonces me salió de esta manera Y también comenzaré a marcar el nacimiento de los bigotitos de esta conejita Yo le estaré marcando un tipo de alineado para que se vea un poquito más coqueta Realmente puedes hacerle tú la figurita que quieras Simplemente es que tu imaginación hacha a volar Y este maquillaje se me ocurrió porque hay veces que la verdad Ahorita en primavera nos piden maquillajes para niños, animalitos Y no tenemos ni siquiera la remota idea Por último estoy aplicando la sombra satinada blanca en las partes donde quedó sin color Y también ya le puse un labial rosita en los gallos Adiós Así adiós 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 Adiós